Dictados dados por Jesús a la mística María Valtorta Cuadernos 1943 Leeremos unos dictados pendientes para finalizar los cuadernos de 1943 11 de diciembre, Zacarías, capítulo 12, 13, 14 Dice Jesús Mi iglesia, por un cúmulo de causas diversas, conoció ya periodo de oscurantismo. No ha de olvidarse que si la iglesia, tomada como ser, es obra perfecta, al igual de su fundador, tomada en cambio como conjunto de hombres, adolece de las deficiencias inherentes a cuanto de los hombres se deriva. Cuando la iglesia, y en ella aludo ahora al conjunto de sus altos dignatarios, se condujo de acuerdo con los dictados de mi ley y de mi evangelio, conoció tiempos de brillante esplendor. Más Hay Cuando Anteponiendo los intereses de la tierra a los del cielo, se rebajó a sí misma con apetencias humanas. Y tres veces hay Cuando adoró a la bestia de la que habla Juan, Es decir, al poder político, sometiéndose a él, La luz entonces se oscureció, por necesidad, con crepúsculos más o menos profundos, bien por deficiencias propias de los cabezas elevados, Con ardides humanos a aquel trono, O por debilidad tal vez de los mismos, Ante las presiones de los hombres. Son estos los tiempos de los pastores ídolos, De que hable ya, Consecuencia en el fondo, De los hierros de todos. Porque si los cristianos Fuesen lo fuertes y humildes que debieran, No se darían a abusos e intromisiones, Ni se provocaría el castigo de Dios, Que retira su luz a quienes la rechazan. En los siglos pasados, Como secuela de tales hierros, Vinieron los antipapas y los cismas, Los cuales, Tanto los unos como los otros, Dividieron las conciencias en dos campos opuestos, Provocando ruinas, Sin cuento de almas. En los siglos futuros, Esos mismos hierros, Llegarán a provocar, El gran hierro, Es decir, La abominación en la casa de Dios, Signo precursor del fin del mundo. ¿En qué consistirá? ¿Cuándo ocurrirá? No necesitáis saberlo. Solamente os digo, Que de un clero, Excesivamente imbuido de racionalismo, Y entregado en demasía al poder político, No puede fatalmente sobrevenir, Sino un periodo enormemente oscuro para la iglesia. Con todo, No temáis, La profecía de Zacarías se conecta, Como un eslabón a otra, Con la de Juan. Tras este periodo de labor dolorosa, En el que la iglesia, Perseguida por fuerzas infernales, Al igual de la mística mujer, De la que habla Juan, Después de haber huido para salvarse, Refugiándose en los mejores, Y perdiendo en su mística, Digo mística, Huida, Los miembros indignos, Dará a luz a los santos, Que habrán de acompañarla, En la hora que precederá, A los últimos tiempos. Mano de Padre, Y de Rey, Habrán de tener, Quienes hayan de congregar, A las diversas castas, En torno a la cruz, Para preparar la asamblea de Cristo, Ni una sola faltará, A la llamada con sus mejores, Entonces vendré yo, Y contra todas las acechanzas, Astucias, Atentados y delitos de Satanás, Contra mi Jerusalén terrena, La iglesia militante, Haré valer mi poder en su defensa, Derramaré mi espíritu, Sobre todos los redimidos, De la tierra, Y hasta quienes ahora, Sufren espiando, La culpa de sus padres, Y no aciertan a encontrar, La salvación, Porque no se atreven, A volverse a mí, Encontrarán la paz, Puesto que, Golpeándose el pecho, Pedirán, De muy distinta manera, Que sus padres, Caiga sobre ellos, Aquella sangre, Ya derramada, Y que aún gotea, Y en esausta, De aquellos miembros, Que sus padres, Traspasaron, Estaré a modo de manantial, En medio de mi grey, Totalmente recompuesta, Y lavaré en mí, Todas las torpezas pasadas, Que el arrepentimiento, Habrá ya comenzado a cancelar, Entonces, Rey de justicia, Y de sabiduría, Desbarataré los ídolos, De las falsas doctrinas, Y purgaré la tierra, De los falsos profetas, Que a tantos errores, Sos llevaron, Me pondré en el lugar, De todos los doctores, Y de todos los profetas, Más o menos santos, O más o menos perversos, Porque el último amaestramiento, Debe estar limpio, De imperfección, Habiendo de preparar, Para el juicio final, A quienes no han de tener tiempo, De completar su purgación, Por ser llamado, De inmediato, A la imponente revista, Cristo redentor, Cuya meta es redimiros, Que nada deja de intentar, Para conseguirlo, Y vaya iniciando, Y acelerando, Su segundo amaestramiento, A fin de contrabatir, Con la voz de la verdad, Las herejías culturales, Sociales y espirituales, Salidas por doquier, Hablará mediante, Los signos de su tormento, Ríos de luz y de gracia, Brotarán de mis llagas, Heridas que causaron, La muerte al Hijo de Dios, Pero que sanan, A los hijos de los hombres, Estos carbones encendidos, De mis llagas, Serán espada, Para los impenitentes, Los obstinados, Los vendidos a Satanás, Y caricia para los pequeños, Que me aman, Como a Padre amoroso, Para fortificarles, Descenderá sobre su debilidad, Esta caricia de Cristo, Y mi mano les acompañará, Hasta la prueba, Que sólo quien, Con amor verdadero, Me ama, Podrá superar, Una tercera parte, Mas ésta será digna, De poseer la ciudad del cielo, El reino de Dios, Vendré entonces, No ya como maestro, Sino como rey, A tomar posesión, De mi iglesia militante, Hecha, A la sazón, Una y universal, Cual la hizo mi voluntad, Finalizada para ella, Su labor de siglos, Vencido para siempre el enemigo, Purificada la tierra, Con los ríos de gracia derramada, Por última vez, Sobre la misma hasta dejarla, Cual era al principio, Cuando el pecado, Aún no había contaminado, Este altar planetario, Destinado a cantar, Con los demás planetas, Las alabanzas de Dios, Y que por la culpa del hombre, Vino a hacer base sustentadora, Del patíbulo de su Señor, Hecho carne para salvar la tierra, Vencidos todos los seductores, Y perseguidores, Que, A ritmo acelerado, Inquietaron a mi esposa, La iglesia, Esta conocerá la tranquilidad, Y la gloria, Yo, Y mi santo, Subiremos juntos, En una última ascensión, A tomar posesión, De la ciudad incontaminada, En la que se haya, Mi trono preparado, Y donde todo será nuevo, Sin mezcla de dolor, Inmersos en mi luz, Reinaréis conmigo, Por los siglos de los siglos, Esto es lo que consiguió para vosotros, Quien por vosotros se encarnó en el seno de María, Y nació en Belén de Judá, Para morir sobre el Gólgota, Posteriormente y para mí, Dice Jesús, No te inquietes María, Di conmigo, Te doy gracias Padre Santo, Porque has ocultado, Porque has ocultado estas cosas a los poderosos, Y me las has revelado a mí, Que soy pequeña, Deja que fantasee a su gusto, El pensamiento ajeno, Tú sabes que es Dios, El origen de tus escritos, Y que esto viene de Dios, Para ti basta, ¿Trabajas acaso por una gloria humana? No, Trabajas para mi gloria, Por tanto, No tienes por qué ocuparte, Ni preocuparte, De los juicios humanos, O de las alabanzas de los hombres, Haz lo que te corresponde, Yo seré tu premio, Los demás, Si no saben hacer, Lo que a ellos toca, Y no toman en cuenta mi don, Recibirán la recompensa, Que en justicia merezcan, Permanece tranquila en tu felicidad, Que es la señal más amorosa, De la procedencia, De estos escritos, Tu felicidad proviene, De tu transformación en el bien, Tu ángel te mira complacido, Porque te ve transformada en mí, Secunda como puedas, Y cuanto puedas, La obra de tu Jesús, Trabaja de continuo, Sobre ti misma, Debe extender a la perfección, Sufre para conseguirlo, Y sufre por tus hermanos, Tan sordos, A las voces del amor, Si te hice cisterna, De mi palabra, Para que de ella, Beban los sedientos, Esta palabra, Debe ser para ti, A una costa, De un continuo sacrificio, Como el aire, Que respiras, Los sufrimientos, De la carne, Los sufrimientos, Del corazón, Los sufrimientos, De la mente, Y los sufrimientos, Del espíritu, Debes dirigirlos, Todos, A este fin, Todo esto, Lo permito yo, Porque quiero, Que se acreciente, Cada vez más, Tu poder de víctima, Que, Con sus padecimientos, Conquista almas, Para el cielo, Contra la duda, Que satanás, Pretende inocularte, Único resorte, Que le queda, Para turbarte, La duda, De si estarás equivocada, Yo te confirmo, Vive segura, Marcha en Jesús, Marcha en paz, Aunque el mundo, Rechazase tu don, Yo no te privaría, De la miel, De mi palabra, Y ella, En tal caso, Quedaría, Toda para ti, Como en un joyero real, Del que serías, Reina absoluta, Duerme, Duerme con mis bendiciones, Dice Jesús, Cuando el creador hizo la tierra, La sacó de la nada, Aglomerando los gases del éter, Ya creado y convertido en firmamento, En una masa que al girar, Se solidificó a modo de alud meteórico, Que iba creciendo en torno a un núcleo primero, Hasta vuestra negación, Llamó negación a la ciencia, Que pretende explicarlo todo, Negando a Dios, Admite la fuerza centrípeta, Que permite a un cuerpo, No solo girar sin perder parte alguna de sí, Mas también atraer todas las partes a su centro, Ahí tenéis esas máquinas que, Por grandiosas que os parezcan, No hacen sino repetir, De un modo microscópico, La fuerza centrípeta, Hecha por Dios, Al crear los mundos, Sujetándolos a girar en torno al sol, Su pernio fijo, Sin lanzarse fuera de las rutas celestes, A ellos señaladas, Turbando el orden creado, Y provocando cataclismos, De un poder destructor incalculable, La Tierra, Al formarse así, En su carrera de proyectil nebular, Que se solidifica, Atravesando los espacios, Debió por fuerza, De tomar para sí, Emanaciones y elementos, Procedentes de otras fuentes, Que quedaron encerrados, Dentro de ella, En forma de fuegos volcánicos, De azufres, Aguas y minerales diversos, Que afloran a la superficie, Dando testimonio de su existencia, Misterios que, Con toda vuestra ciencia, No lográis explicar, Con exacta verdad de la Tierra, Planeta creado de la nada, Por Dios, Mi Padre, Cuántas fuerzas benéficas, Hay todavía ignoradas, Por vosotros, Que sois maestros, En descubrir, Y en aplicar, Las fuerzas maléficas, Estas últimas, Se las demandáis al mal, Que os las enseña, Para haceros, En su nombre, Y a su servicio, Torturadores suyos, Y de vuestros semejantes, Por el contrario, No le demandáis al bien, Sus fuerzas benéficas, Que paternalmente, Os las enseña, Como les enseñó, A los primeros hombres, No obstante, Ser culpables, Y estar condenados, Por él, Los medios, Y maneras, De usarlas, En orden, A su existencia, Terrena, Ahí tenéis, Manantiales benéficos, Y jugos saludables, Que aún desconocéis, Cuyo conocimiento, De tanta utilidad, O sería, Y no sólo eso, Sino que hay algunos, Que conocéis, Pero que no queréis utilizar, Prefiriendo otros, Que son verdaderas drogas, Del infierno, Causa de ruina, Para vuestra alma, Y para vuestro cuerpo, ¿Acaso dejan por ello, De darse esos manantiales, En cuyas aguas, Se encuentran disueltas sales, Tomadas de minerales, Encerrados, En las entrañas, De vuestro planeta, Aflorando a través, De estratos, Por las venas, Del suelo, Hasta salir a la superficie, Frías o calientes, Insípidas, Incoloras, Inodoras, O bien con sabor, Color y olor, Perceptibles a vuestros sentidos, No, Continúan, Formándose, En las entrañas, De la tierra, Al modo de la sangre, En vuestro cuerpo, Mediante un proceso, De asimilación, Y transformación, Continuas, Como sucede, Con el alimento, Que se hace sangre, En vuestro estómago, Nutriendo los tejidos, Las médulas, Los órganos, Y las células, Que a su vez, Son productores de sangre, Ellos continúan resumando, Al igual que lo hace el sudor, A través de los tejidos, Y obedecen, Si así no fuese, Sobrevendrían explosiones terrestres, Y la tierra, Como caldera sin escape, Deflagaría, Causándoos la muerte, María, Yo quiero que tú seas, Como uno de estos manantiales, Yo te nutro, Mediante un proceso, De asimilación a mí, Dispuesto por mi bondad, Pero no te preocupes, De si vienen o no, A ti los enfermos del espíritu, A beber lo que de ti resuma, Que es mi palabra, Sino que debes de continuar, Tu misión de manantial, Que se llena dejándose beber, O en el caso, De que no beban de él, Aquellos a quienes, Particularmente se ofrece, Y más obligados están, Por no estimar lo saludable y santo, Se desborda sin que de él se beneficien, Quienes, Por tal circunstancia, No se ponen en contacto con él, Nunca dejaré de alimentar en ti, La fuente de mi palabra, Me basta con que tú me des amor, Humildad, Voluntad, Y espíritu de sacrificio, Mas si tienes amor, Ya lo tienes todo, Puesto que el amor, Es el generador de todas las virtudes, El que ama es humilde, Para con el amado, En el que aprecia toda perfección, El que ama arde en deseos, De contentar al amado, El que ama, No repugna el sacrificio, Siempre que éste haya de ser útil al amado, Esto se da hasta en los amores humanos, Pero se centuplica, Cuando el amor es sobrehumano, Así pues tú, Que ya sabes de los frutos de la humildad y del sacrificio, Dos potentes imanes que se atraen con todos mis dones sobrenaturales, Aumenta hasta el aniquilamiento, Y hasta el delirio, La humildad y el sacrificio, Honor a las víctimas, Que son los locos del amor divino, Los arrebatados por él, Los vencedores del mundo, Al que ponen bajo sus pies, Los conquistadores de Dios y de Cristo, Víctima suprema, FIAT Plegaria de la Virgen al Verbo, Oh Santa Palabra, Don entregado a los amados de Dios, Vestidura de fuego, Que ciñes de esplendores, Vida, que eres la vida, De aquellos a quienes te das, Seas cada vez más amada por ellos, Como yo te amé, Con fervor y humildad, Obra, Palabra Santísima, En estos tus hijos, Puesto que yo los tomé por míos al pie de la cruz, Para dar consuelo a mi desgarro de madre, A la que le mataron su hijo adorado, Y condúcelos al cielo, Por esplendentes senderos de verdad, Y de ardientes obras, Condúcemelos al corazón, Sobre el que tú dormiste de niño, Y posaste después de muerto, En el que aún hay gotas de tu sangre santísima, Y de mi llanto, A fin de que a su contacto, Desaparezca cuanto les queda de humano, Y resplandecientes con tu luz, Entren contigo en la ciudad, Donde todo es eterna perfección, Y en la que tú, Hijo mío santísimo, Reinas y reinarás. La misma plegaria dicha por los fieles, Oh Santa Palabra, Don entregado a los amados de Dios, Vestidura de fuego, Que ciñes de esplendores, Vida que eres la vida de aquellos a quienes te das, Seas cada vez más amada, Con fervor y humildad, Obra, Palabra santísima de mi Señor Dios, En estos hijos tuyos y de María, A los que ésta tomó, Por suyos, Al pie de la cruz, Para consuelo de su corazón de madre, A la que le mataron su hijo adorado, Y para gloria de tu corazón divino, Condúcelos hasta tu corazón, Y hasta el inmaculado de tu madre, Sobre el que tú dormiste de niño, Y posaste después de muerto, En el que aún hay gotas de tu sangre, Y de su llanto maternal, A fin de que a su contacto, Desaparezca cuanto les queda de humano, Y resplandecientes con tu luz, Entren contigo en la ciudad, Donde todo es eterna perfección, Y en la que tú, Hijo santo de Dios, Palabra encarnada del Padre, Reinas y reinarás, Feat.